Hoy te platicaré del ataque en contra del alcalde de Teocaltiche Dos policías de Teocaltiche fueron atacados por sorpresa y abatidos cuando circulaban en una carretera de este municipio La Fiscalía de Jalisco informó que al lugar se movilizaron agentes y peritos para investigar cómo ocurrió la agresión Sin embargo, hoy, un día más tarde, el Ayuntamiento reveló que con esos policías viajaba también el alcalde quien resultó ileso En este video te platicaré del extraño ataque cometido por la delincuencia organizada en Teocaltiche Bienvenidos, el capítulo del 3 de septiembre, comenzamos Menos de 24 horas le tardó a las autoridades de Jalisco mantener en secreto el atentado cometido por parte de sicarios en contra del alcalde de Teocaltiche, Jalisco Estás viendo en pantalla una grabación tomada por una cámara de seguridad del momento en el que el alcalde se trasladaba por la carretera minutos antes de ser atacado Esta agresión fue informada oportunamente por el gobierno del estado de Jalisco Pero, al dar el reporte, omitió, entre comillas, y ahorita andaré más en ello, omitió decir que una de las víctimas era ni más ni menos que el alcalde de Teocaltiche Pero voy por partes, todo ocurrió alrededor de las 3 de la tarde con 20 minutos de ayer, sábado 2 de septiembre Sobre la carretera Belén del Refugio, a la altura de la comunidad José de Jesús La Fiscalía General de Justicia del estado de Jalisco emitió este comunicado que ves en pantalla En donde confirmó el lugar y la hora de la agresión Aseguró que civiles armados dispararon en contra de un vehículo oficial y que asesinaron a dos policías municipales Y también informó que peritos y agentes de investigación llegaron al lugar de los hechos Por lo que habría más información posteriormente Información que, por parte de la Fiscalía, no ha llegado hasta el momento en que estoy haciendo este video Lo cierto es que en el lugar fue encontrado este automóvil Que, según se informó, era el que usaban los policías Aunque, para entonces, las autoridades no habían revelado toda la verdad Sí resultó alarmante la noticia Porque no se trataba de la primera agresión cometida en contra de policías de Teocaltiche Apenas el pasado 23 de agosto, es decir, 10 días antes de la agresión de ayer Policías del estado de Jalisco fueron atacados a tiros cuando hacían un recorrido de vigilancia En este mismo municipio Según la Secretaría de Seguridad Pública Estatal Los agentes se percataron de que el vehículo tenía reporte de robo Donde se trasladaba una persona sospechosa Y bueno, iban hombres armados, según detalló la Secretaría De tal forma que les pidieron que se detengan Pero, en respuesta, los delincuentes dispararon a los policías Y los mismos agentes repelieron la agresión Todo esto ocurrió en el centro de Teocaltiche y a plena luz del día Los agentes, tras responder la agresión Después vino entonces la huida de los delincuentes Persecución que acabó, como ves en pantalla Con el vehículo chocado Aunque las autoridades no detallaron cuántas personas iban a bordo Si reconocieron que solamente detuvieron a una persona A quien identificaron como Rogelio De 44 años de edad y originario de Michoacán Más tarde, las autoridades informaron que este vehículo Al interior le fueron encontradas varias armas Entre ellas, un FX-05 Que es un poderoso fusil diseñado y fabricado Por la Secretaría de la Defensa Nacional Fabricado por la Sedena Esta arma es conocida también como Shukkoak Y es usada por el ejército desde el año 2006 Lo que estás viendo en pantalla Justo es una fotografía del arsenal encontrado a este vehículo Y como puedes notar, también le aseguraron dos armas largas Y chalecos tácticos Para entonces, las autoridades estaban trabajando la hipótesis De que el detenido era presunto integrante del cártel de Sinaloa Pero también se abrió una serie de preguntas Como por ejemplo, cómo llegó este fusil diseñado por la Sedena A las manos de los delincuentes Las hipótesis iniciales fueron que los delincuentes lo robaron O que fue vendido ilegalmente a la delincuencia organizada Esta no es la primera vez que se reporta un robo de este fusil En julio del 2021, autodefensas de Chenaló, Chiapas Robaron nueve de estas armas y más de dos mil cartuchos A miembros de la Guardia Nacional Pero esa detención despertó todavía más dudas Cuando el alcalde de Teocaltiche dio una versión distinta A la ofrecida por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal Pero primero quiero que veas el lugar de la detención La camioneta y el arsenal La camioneta y el arsenal Bueno, al día siguiente de ese hecho Es decir, el 24 de agosto El alcalde de Teocaltiche, el emesista Juan Manuel Vallejo Pedrosa Emitió un comunicado En el que dio una versión completamente distinta A la ofrecida por la Secretaría de Seguridad Estatal Te muestro el comunicado en pantalla y te leo un fragmento Aunque dice 23 de agosto Este documento fue publicado en las redes sociales del Ayuntamiento El 24 de agosto y dice Con relación a las versiones que aseguran que esta mañana Se registraron enfrentamientos En la cabecera municipal de Teocaltiche El gobierno municipal aclara que no hubo tales Se precisa en ese sentido Que elementos de la Policía Estatal Se encontraron con una persona que caminaba Con actitud sospechosa sobre la calle Aguascalientes Misma que al notar la presencia de los oficiales Intentó huir Por lo que los elementos le empezaron a disparar Para detenerlo a tiros Hasta que lo consiguieron en la esquina de la calle Niños Héroes Sin que el poblador hiciera un solo disparo Por lo que no se trató de un enfrentamiento Sino de disparos unilaterales Los informes homologados policiales Señalan que el hombre tenía Armas de uso exclusivos del ejército Por lo que fue detenido Termino de leer Según el Ayuntamiento El hombre iba caminando con todo el arsenal Que te acabo de mostrar Y la policía le disparó unilateralmente Sin que el sospechoso haya iniciado la agresión Lo cual de ser verdad También sería grave Te muestro nuevamente Cómo quedó el lugar Según el Ayuntamiento El lugar en donde según el Ayuntamiento Iba el hombre caminando con todo este arsenal Evidentemente la versión del Ayuntamiento No puede ser creíble Y tuvo como objetivo Por parte de las autoridades municipales Minimizar lo ocurrido Asegurando que no hubo un enfrentamiento En el centro de Teocaltiche A plena luz del día Pero exactamente 10 días Después de este hecho Ahora el Ayuntamiento de Teocaltiche Asegura que el alcalde Ha sido víctima de un atentado Sobre el ataque de ayer En donde fueron asesinados Dos policías municipales El Ayuntamiento ha emitido Este otro comunicado En donde reveló Que los agentes abatidos Eran escoltas del alcalde Quien también estaba En el lugar de la agresión Y resultó ileso El municipio asegura Que el edil Iba a la inauguración De una obra de pavimentación De concreto hidráulico Hacia la delegación Belén del Refugio Y que viajaba escoltado Por las patrullas T-03 y T-09 Cuando fueron emboscados Esto lo ha dado a conocer El Ayuntamiento Pese a que la Fiscalía de Jalisco Informó ayer sobre el hecho Y no hizo mención alguna De que en el lugar Estuviera el alcalde La pregunta en torno A estas versiones Es por qué dieron versiones Distintas la Fiscalía Y la Alcaldía Quien miente Y quien ha dado una versión Al menos a medias Y qué credibilidad Le queda al Ayuntamiento Tras el comunicado Del ataque de hace 11 días En donde aseguró Que detuvieron a una persona Que iba caminando Con un gran arsenal Independientemente de ello Teocaltiche Se ha caracterizado Por diversos ataques En contra de la policía El pasado 18 de mayo Policías estatales Fueron atacados A pedradas Por habitantes Que rechazaban Su presencia Y el 2 de agosto La misma policía estatal Recibió una alerta Para que atienda Una manifestación Pero cuando llegaron Los agentes Se dieron cuenta De que se trataba De una trampa Y fueron recibidos Otra vez a pedradas En esta ocasión Dos policías Han resultado abatidos Y el alcalde Estuvo en el lugar De la agresión Según ha informado El ayuntamiento Así las cosas En Teocaltiche Un lugar disputado Actualmente Por dos grupos De la delincuencia organizada Esto es lo que he preparado Para ti No olvides reventar El botón de like Compartir y suscribirte Gracias Gracias